... Buenos días a todos. Confluyen en esta conferencia dos finales, de alguna manera, y de ahí el público que estamos hoy convocados, que somos muy diversos, lo cual es muy satisfactorio. Por un lado, clausuramos en esta ciudad, en Feijón, en la Casa Natal, el ciclo de conferencias con que la Casa Natal de Jovellanos y el Instituto Feijó han querido conmemorar el 50 aniversario de la fundación de esta Casa Museo. La primera fue la del profesor Javier Fernández Santos, la segunda fue mía sobre los manuscritos de Jovellanos, y hoy tenemos esta tercera conferencia, que cierra el ciclo, a cargo de Joaquín Álvarez Barrientos, que es el presidente de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Y, por otro lado, clausuramos hoy las terceras jornadas de jóvenes dieciochistas que organizamos el Instituto Feijó y la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII, con el fin de promover el estudio del siglo XVIII desde un punto de vista absolutamente interdisciplinar. Así que aquí estamos todos juntos convocados. Para presentar a Joaquín Álvarez Barrientos, seré muy breve, porque lo que queremos es escuchar su conferencia, es profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, presidente, como decía, de la Sociedad Española de Estudios del Siglo XVIII. Dirige el grupo de investigación Imagen, Literatura e Historia Cultural, ha sido director de uno de los institutos de investigación del CSIC, y sus investigaciones se centran, esto es muy genérico, pero es muy importante porque es muy distinto, en historia cultural, más allá de esas pequeñas historias parceladas, historia de la literatura, una visión mucho más global, la historia cultural de la España moderna, los hombres de letras y la república literaria, intelectuales, políticos, instituciones culturales, literatura popular, historia urbana. En un plano muy más personal, diría que, bueno, no es fácil, presentar a alguien a quien muchos de los que están aquí conocen, y más los que han estado conviviendo con él estos dos días, solamente querría subrayar dos cuestiones, que para mí siempre explican muchas cosas. Por un lado, que si yo digo que una de las obras de referencia de Joaquín Álvarez Barrientos es la novela en el siglo XVIII, muchos años antes de que él publicara esa monografía, que hoy en día todos utilizamos y están todos los programas docentes, ya había publicado él un breve artículo en el que preguntaba por qué se dijo que no había novela en el siglo XVIII. Creo que en la investigación, como en la vida, lo importante casi siempre es hacerse las preguntas correctas. Y entre esos quién, cuándo, cómo y dónde y por qué, el más difícil siempre es el por qué. También reside la investigación en hacerse preguntas nuevas, aunque sea más cómodo transmitir por las sendas que ya están definidas. Y por otro lado, quería matizar que siempre digo Joaquín Álvarez Barrientos es presidente de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, me da la sensación de que siempre se nos olvida lo más importante, que es que hay 330 dieciochistas, 330 miembros de la Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, que son de muy diversos ámbitos, gente de historia, gente de historia económica, de historia científica, de muy diversos ámbitos, que han elegido democráticamente a una junta directiva cada cuatro años. Por lo que decir que es el presidente de la sociedad, es decir, que hay consenso entre muchos y entre muy diversos, en que este investigador es un investigador de referencia y en que nos representa bien. Así que, dicho esto, si le parece bien. Presidente. Presidente. Muchas gracias, Elena, por tus amables palabras. Hace mucho que nos conocemos, entonces, el afecto. Se nota. Gracias, por supuesto, a ti y a Lucía, que no la veo ahora, por invitarme a participar en este fin de fiesta. Está en las alturas donde corresponde. Este fin de fiesta, que es los 50 años de la fundación del museo, cuando me lo propusieron, me sentí muy contento, porque decía, ah, bueno, fenomenal, Jovellanos, y tal. La Casa del Museo, que es un lugar que me gusta, he frecuentado bastantes veces, la conocía. Pero cuando empecé a poner a trabajar sobre el asunto que me encomendó Elena, casi entré en crisis, porque digo, bueno, ¿qué voy a decir yo sobre el gabinete de Jovellanos? Pero, en fin, algo voy a decir, y espero que no sea demasiado oneroso y demasiado vago, porque cuando empecé a trabajar sobre el gabinete, que en realidad deberíamos ya hablar de los gabinetes, empezó a crecer el discurso, empezó a crecer los referentes, las referencias, asuntos que quería explicarme, y, bueno, voy a intentar mostrarlo todo en este PowerPoint, porque he escrito treinta y tantas páginas, y supongo que nadie quiere que le lea treinta y tantas páginas, menos a estas alturas de la tarde. Entonces, Jovellanos escribió mucho, como todos sabemos, pero escribió mucho sobre sí mismo, en sus diarios, en sus cartas, y esto nos permite tener mucha información sobre él. Escribió mucho para producir, al final, una imagen, para darnos una imagen y controlar esa imagen. En este sentido, no es algo que él haga por de sí o que sea una excepción, es algo muy habitual en los hombres de la época y de otras épocas. Quizá el caso más extremo de construcción para el futuro de la imagen de uno mismo puede estar en Leandro Fernández de Moratín, que incluso falseó algunas de sus cartas, dató, diferentemente, esas cartas para provocar la idea de que conocía a grandes escritores, había estado con ellos, le habían hecho grandes consultas. Ahora sabemos que todo esto, en cierta medida, es falso. Pero corresponde a esa idea de construir una imagen para el presente y también para el futuro. De modo que él, jovellanos, lo digo, habla mucho de sí mismo y va construyendo esta imagen. ¿Qué imagen construye? ¿Qué imagen le interesa? Bueno, la de un hombre, hoy nos has hablado un poco de ello en la visita que hemos hecho por Gijón, la de un hombre comprometido con su tiempo, comprometido con la realidad, un modelo de hombre político, político en el sentido de la época, educado, sensible, racional, comprometido con su tiempo y, desde luego, con conseguir la felicidad pública para los demás, el bien público para los demás. que una de sus iniciativas fundamentales sea el Instituto de Mineralogía y Náutica es eso, intentar crear una institución para conseguir la felicidad pública, la felicidad de sus contemporáneos. Pero, al mismo tiempo, en sus textos y también en textos de otros que hablan sobre él, tenemos una imagen de él de alguien comprometido, pero que no renuncia a ciertos privilegios de clase, a ciertas maneras de construirse, de vestir, de relacionarse con los demás. Y, en ese sentido, la casa, esta casa, le sirve extraordinariamente para construir esa imagen. Y, por supuesto, el gabinete, esas habitaciones que nos has enseñado también a primera hora de la tarde, contribuyen a representar el personaje que él quiere representar. Mario Prats escribió un libro que se titula La Casa de la Vida y es su biografía, su biografía hecha a partir de los objetos que tiene en su casa. Algo así vamos a intentar hacer, voy a intentar hacer brevemente, como digo, no, va a ser un esbozo solo, pero no soy el único que ha intentado reconstruir la vida de un personaje desde su casa o desde su gabinete. Por ejemplo, George O'Hallman hace muy poco publicó un libro, un ensayo, que se titula Autorretrato, Autorretrato desde el despacho. No, desde el despacho no es, pero es algo parecido a esto. Y lo que hace es recorrer los diferentes gabinetes, los diferentes lugares en los que él trabajó y, a partir de ahí, reconstruir su vida. Por las fotos que tenía en las paredes, por los libros, por la gente a la que recibía, por lo que se le ocurría en ese despacho, lo mismo, en definitiva, que hacía Jovellanos cuando en sus diarios decía, hemos recibido a fulano, ha venido no sé quién, hemos leído el periódico, hemos leído tal ensayo. Bueno, él decía, hemos leído en fulano, en tal. Además, cuenta también muy bien esas notas del diario, de las cartas, sirven muy bien para ver grandes costumbres de sociabilidad y de relación. Bueno, quién leía, cómo leía, cuando se habla de que en el siglo XVIII había poca gente que sabía leer, es verdad, aunque fue aumentando el número de lectores, pero casi siempre nos olvidamos de la lectura en grupo. La lectura en grupo se hacía en todas las partes, en la casa de Jovellanos, pero se hacía también en las tiendas, al pie de la casa, algunos almanaques hablan de ese tipo de lectura a la puerta de la casa. En fin, el despacho construye al personaje. Jovellanos se interesa mucho por su casa, por cómo la reconstruye. Hay muchas noticias, cartas a sus amigos, a González de Posada, que dice lo que ha hecho, lo que no ha hecho. Tengo por aquí alguna cita, pero bueno, no la voy a leer. ¿Por qué? Porque, como digo, le está representando. Él se preocupaba mucho también de su propio aspecto. Sabemos que no usaba peluca, que pidió permiso para no usar peluca y utilizar su propio cabello. El conde de Aranta, al parecer, le apoyó en esta nota que, claro, puede parecer una anécdota o una rebelión pequeña, pero en realidad estaba mostrando otra serie de cambios que con ese simple abandonar la peluca estaba introduciendo a la hora de impartir justicia. Esto lo hizo cuando era joven, antes de irse a Sevilla, que es el primer destino importante que tuvo en su carrera. También sabemos que dormía la sista boca abajo para no despeinarse. Es decir, una atención importante al aspecto. ¿Era un coqueto? Puede ser. Pero sabemos que en la época, como pasa hoy, pero quizá más entonces, vestirse de un modo u otro, tener chimenea o tener brasero, etc. Todo esto eran elecciones que a veces aludían a identidades nacionales, a veces aludían a posturas políticas en el sentido más amplio. Las críticas que hay, muchas, a que ya es imposible identificar por la ropa a los individuos son muestras de esto. Y cuando digo identificar me refiero a que no se le puede ajustar a la clase social a la que pertenece, porque va vestido de una manera que parece que es de otra, superior. Entonces, la atención al aspecto no es solo un rasgo de coquetería, sino también un rasgo de identidad y de posición, toma de posición social y otro tipo de decisiones. Bien, como digo, de sus cartas y de sus diarios se puede extraer un viaje alrededor de su ubicación, alrededor de su casa. Este libro, publicado en 1794, de Isabel de Mestre, tiene una continuación, 1820 y tantos, que en vez de ser viaje alrededor de la habitación, es viaje nocturno alrededor de la habitación, puede servirnos un poco de guía para lo que quiero hacer. Mestre, en diferentes cartas, diferentes textos, va describiendo su casa, perdón, su habitación, y lo que hace también es hablar de sí mismo, hablar de su trayectoria, de sus miedos, de sus deseos, etc. Esta ilustración es muy singular porque recoge todo lo más significativo a lo que él alude en su texto. Y lo importante es que tenga el libro, el libro en la mano, que es el centro prácticamente de la sala, un libro que brilla, un libro que, ¿qué quiere decir esto? Es el centro de su vida, el centro de su actividad, es leer y escribir, como decíamos uno de estos días. Es el elemento central. Y esto, había sido bonito ver, tener una imagen de jovellanos parecida, no como la que está arriba, que ya es del siglo XIX y se nota bastante la recreación, pero, en fin. Bueno, y a partir de ahora lo que voy a hacer va a ser, primero, una especie de recorrido por el gabinete, por la historia del gabinete. Me detendré también en un momento sobre los gabinetes científicos, de botánica, de historia natural, porque tiene cierta relación con lo que voy a contar al final de mi intervención, si es que me aguantan, son pacientes, y después entraré ya directamente a tratar los varios o los diferentes gabinetes de jovellanos. Bien, aquí tenemos una de las muchas representaciones de un primer gabinete del siglo XV. Y dice, ya Plinio, en sus cartas, habla de que él tenía en su casa un espacio cerrado, no oscuro, pero sí sin ventanas, aislado del ruido que producían sus esclavos y que producían los familiares, donde él se refugiaba para trabajar. Y nos da un montón de información sobre las prácticas literarias y eruditas de esa época. Después, por ir dando algunas pinceladas simplemente, tenemos muchos retratos de San Jerónimo en su estudio. San Jerónimo acaba convirtiéndose en una especie de patrón de los hombres de letras, porque es uno de los primeros que, incluso en condiciones tan nefastas como estar en el desierto, pues trabajó como si estuviese en un gabinete, en un estudio, y tradujo la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos después los estudiolos, los estudiolos del Renacimiento, que son unos espacios como este, que es uno de los más famosos, el de Francesco de Medici. En Medici, son espacios cerrados con diferente decoración, que es una decoración que le sirve al usuario del estudio, del estudio, no, perdón, para tener reflexiones literarias, tener reflexiones científicas, etcétera. Estos habitáculos, estas habitaciones, tenían también, por supuesto, biblioteca. Aquí, no se la ve, porque a veces lo que se hacía era que las puertas de las librerías fuesen trampantojos, de manera que podía haber un cuadro importante de algún pintor o cualquier cosa, y detrás estaba la librería, la biblioteca del usuario. Otro tipo de gabinete es este, este que se acerca bastante al gabinete de curiosidades, que es otra modalidad de la que saldrán después los museos científicos. Claramente un armario con diferentes objetos de todo tipo, desde objetos de arte, objetos de historia natural, de botánica, colocados no en una ordenación científica, en una ordenación sistemática, sino colocados más bien de un modo estético o de un modo que responda al gusto y a los intereses del dueño del gabinete, del dueño de este armario. Como ven, hay cuadros, hay objetos científicos, hay cráneos, hay corales, gracias, estaba buscando la palabra, corales, en fin, hay un poco de todo. Esta otra imagen corresponde más claramente a un gabinete de curiosidades atiborrado, y se pueden encontrar diferentes objetos en el techo, en las baldas laterales, en el fondo, etc. Esto, como digo, va a dar origen después a los museos del siglo XVIII, pero en estos museos del siglo XVIII ya la ordenación de los materiales es distinta a medida que se van especializando los estudios y la investigación y los conocimientos, los museos también se especializan y los gabinetes también se van especializando en sus materias de exposición. Esta imagen es muy interesante porque da juego para contar varias cosas. Por un lado, es la maqueta del primer diseño que Villanueva preparó para el gabinete de historia natural, lo que acabó siendo el Museo del Prado. Se ve que es muy distinto del que, finalmente, Carlos III aprobó. Aprobó uno mucho más barato. Pero este es muy interesante por todo lo que involucra. Es decir, por un lado, tenemos propiamente el edificio en el que estaría el gabinete de historia natural, el laboratorio de química y algunas otras instituciones científicas, pero después tenemos esta otra parte que parece que está añadida con un pórtico y con sus semicírculos al final, en los que se pretendía que la población, el público, pudiera pasear, oír música, tomar café. Es decir, que toda esta zona fuese una zona de sociabilidad. Ya era una zona de sociabilidad, porque el Paseo del Prado ha sido una zona de sociabilidad desde el siglo XVI al menos. Pero en el siglo XVIII reviste ya unas características bastante distintas de las anteriores esta sociabilidad. Incluso se legisla por dónde deben pasar los coches de caballo, por dónde deben pasar los jinetes y por dónde deben pasear los que van a pie. De modo que no haya interferencias, ni disturbios, ni problemas. También se legisla, por ejemplo, que no haya prostitución, porque era uno de los lugares en los que... En los que esta mañana hemos hablado... ¿Dónde está? De prostitución... No acuerdo. Había uno de los lugares donde más prostitución se encontraba. De modo que era algo que chocaba con el buen gusto y con los intereses civilizadores del momento y de proyectos como este. Porque el gabinete de historia natural no estaba aislado en el Paseo del Prado. Al lado estaba el Jardín Botánico, que es también un intento de divulgar el conocimiento y de introducir nuevas conductas entre los individuos. Bien, no me voy por ahí. El diseño. Diseño, gabinete de historia natural. Es decir, he estado enseñando imágenes de gabinetes pequeños, de lugares privados, que pertenecían a nobles. Gabinete de historia natural es aquí una institución, un gran centro de cultura. Pero nos encontramos con algo importante y es la denominación. Villanueva, cuando escribe a Florida Blanca proponiéndole los proyectos arquitectónicos, dice que no hay que llamarlo gabinete, que hay que llamarlo museo. Museo, porque gabinete apela a algo más pequeño, algo más reducido, algo más íntimo y privado. Mientras que el museo refiere a un aspecto más amplio y más público. Finalmente, durante los últimos 20 años del siglo XVIII, y hasta que se convierte en museo del Prado, se le llama museo. Ya no se llama gabinete de historia natural, los historiadores de ahora lo llamamos así, pero los propios del siglo XVIII lo llaman museo, museo de ciencias. Museo de ciencias que va a ser este, el Museo de Ciencias Naturales, quien recuerde Madrid está arriba de la castellana a la derecha. En el Museo de Ciencias Naturales tiene esta reproducción de cómo podría ser el gabinete de historia natural, no cuando estuvo en el Museo del Prado, porque nunca estuvo en ese edificio, sino cuando estuvo en otro edificio, que es donde ahora está la Academia de Villas Artes, compartió sede con ella. Entonces, el moblaje es muy parecido, imita el que habría habido entonces, y los objetos son los que había entonces. Esto está hablándonos también de que se está introduciendo un discurso científico y un discurso sobre el lenguaje, sobre el modo de utilizar un lenguaje científico que sirva para describir la naturaleza y que sirva universalmente, que todos los científicos puedan entenderse. Hasta ese momento no sucedía así. Y esto se va a aplicar también, esta búsqueda de este lenguaje, de este lenguaje científico, se va a aplicar también en la arquitectura. Lo adelanto porque Jovellanos, en varios trabajos, va a estar apelando a la necesidad de crear un lenguaje que describa los objetos, no solo mediante un dibujo, sino que describa los objetos artísticos, los monumentos, y que no sea de una forma emotiva o emocional o empática, sino que sea rigurosa. Y es una transmisión o una traslación, digamos así, del problema del lenguaje científico que se está encontrando en este momento. Él lo traslada a la arquitectura. De eso volveré otra vez al final. Prova de estos intereses por estos lenguajes científicos, el desarrollo y el crecimiento de la ciencia en España, son ilustraciones como esta. Estas son frescos, que están en la casilla del Labrador, en Aranjuez, de comienzos del siglo XIX, en la que diferentes astrónomos, científicos y demás, se están peleando por las teorías que ellos defienden. Aquí he traído otra, que puede también servir. Este es uno de los juegos populares más frecuentes en el siglo XVIII, con una especie de títeres, de muñecos de soga, y la imagen simbólica también del hablador, del charlatán, el charlatán que seduce a los modernos, aquí también son satirizados, y se los va llevando por su senda, una senda de un discurso científico, pseudocientífico, el que sea. Entonces, es un ejemplo de cómo cada vez se interesaban más por la ciencia. De hecho, los nobles en sus propios salones, en sus jardines, hacían experimentos científicos con electricidad, con pólvora, elevaban globos, tenía una parte espectacular, pero aquí vemos que no era una construcción, sino que era algo real hasta el punto de que se podía criticar, se podía satirizar. Un segundo, quería comentar algo aquí también sobre los métodos del trabajo de campo. Estos discursos de cómo trabajar en el campo se van a estar enfrentando a los métodos de trabajo del gabinete. Trabajo de campo, por un lado, trabajo de gabinete, por el otro. De nuevo, Jovellanos, cuando esté en Belver, unirá ambos discursos, lo veremos, y por eso estoy trayendo estas imágenes, no de un modo gratuito, no para rellenar minutos, que hay también, pero sobre todo para ir después mezclando estos dos discursos y confluyendo con Jovellanos. Sí, voy a decir, con el control. Entonces, método de trabajo, trabajo de campo, trabajo de gabinete, creación de un discurso científico, de un discurso objetivo que sirva para la descripción universal de las ciencias. Cuando hablamos de los gabinetes, hablamos sobre todo de sociabilidad, hablamos de reuniones, hablamos de tertulias. A menudo, los gabinetes se han identificado, sobre todo, con el mundo femenino, con el mundo de la intimidad. Y los eruditos han estudiado más esta dimensión, estos gabinetes, que los gabinetes de trabajo, cuando en realidad estaban unidos. Si vemos esas habitaciones de aquí arriba, y las que estaban al lado, y si vemos, leemos las cartas y los diarios, se están moviendo en una serie de habitaciones, en una duerme, en otra trabaja, en otra toman el refresco, pero están todas en un mismo ámbito. Pensemos, además, que son espacios en los que se trabaja, y son espacios íntimos, pero son espacios también para el recreo, para el entretenimiento. El desarrollo de la música, de los cuartetos de música, de la música de cámara, en el siglo XVIII, se corresponde con esto, al hecho de que cada vez hay más burgueses y aristócratas que disponen de unos espacios para poder oír música. Nosotros ahora ponemos el tocadiscos o lo que sea, ellos tenían un cuarteto que les interpretaban, cuando no interpretaban ellos mismos, si sabían tocar. Nos estamos enfrentando también a otros problemas, como son el de la ordenación de la casa, la nueva distribución de las casas. En casas nobles, en casas de burgueses también, la mujer tenía su zona, el hombre tenía la suya. Con gran frecuencia, cada uno tenía su dormitorio, no dormían juntos. Existía la figura del cortejo, del chichisbeo, que podía ayudar a levantarse de la cama a la señora, mientras que el marido no tenía derecho a estar presente en ese tipo de actos. De modo que la casa se va distribuyendo también de otra manera para tener zonas de representación pública, zonas privadas, zonas semiprivadas. Tiene que ver todo esto también con el confort, con la cantidad de mejoras que se van introduciendo en los materiales con los que se construye, pero también, por ejemplo, el conde de Fernández Núñez, cuando vuelve de Francia de su etapa como embajador, se trae un sistema para tener agua caliente en el cuarto de baño. Y esto es como una novedad. Entonces, la manera de decorar las casas, que haya más elementos para preservarlas del frío, del calor, todo esto está funcionando en la casa y en el gabinete, porque el gabinete va a tener un lugar determinado. No puede estar en cualquier sitio. Sobre esto hay también bastante literatura de la época. Teóricos de la arquitectura nos dicen dónde debe estar el gabinete, pero también hay otros, aquellos que se dedican a hablar sobre las bibliotecas, que también dicen dónde deben estar los gabinetes. El erotismo está presente también en muchísimos de los testimonios que tenemos. El erotismo no solo el erotismo, más que el erotismo en testimonios sobre los gabinetes, porque naturalmente se estudiaba, se tomaba el café, se fumaba. La hermana de Jovianos fumaba, creo. Jovianos, al parecer, pero ella sí. Pero también era un lugar íntimo. Con el paso del tiempo hay algunos sofás en ese que tienen un nombre que ahora no recuerdo cuál es, dedicado a estar juntos, el hombre y la mujer, a galantearse, etcétera, etcétera. Meléndez Valdés tiene un poema sobre esto. Hay otro libro muy interesante que se titula El tocador o el libro a la moda, escrito en letra de color rosa, pulimentado y barnizado, en el que se dice claramente mi gabinete es como un palacio encantado y voluptuoso. Es decir, el gabinete es un espacio multiforme, pluri... bueno, se usa de muchas maneras, aunque yo me voy a centrar ahora sobre todo en un par de ellas. Hay un testimonio que quiero dar para mostrar de qué manera los gabinetes eran lugares de tentación y de peligro. José María López Castilla, en un libro cuyo título es muy largo y no lo voy a decir, se queja de que los gabinetes son lugares de perdición por los adornos que hay en ellos y porque no hay imágenes religiosas. Si hubiese estado en el gabinete en los de habitaciones de jovellanos, seguramente habría matizado su opinión, pero también en los de muchos otros. En fin, el gabinete se pone de moda, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII, también tenemos testimonios de la primera, pero sobre todo en la segunda mitad, hasta el punto de que en la prensa hay continuos anuncios de individuos que son carpinteros, etcétera, especializados en arreglar gabinetes, pero también se venden gabinetes enteros, espacios de la casa que se pueden instalar dentro de tu propio domicilio. Es decir, hay una explosión de ese espacio de la intimidad, de ese espacio para uno mismo. Y esto tiene que ver bastante por un lado con la tertulia, o sea, con la tertulia con la socialidad, pero también con la necesidad de defenderse de los demás, con la necesidad de defenderse de todos estos que quieren visitarte. Es decir, hay una especie de discurso, algunos lo han llamado discurso de la misantropía, yo lo matizaría porque a veces se refiere al discurso de la misantropía a individuos como o Loris o Sarmiento, que eran benedictinos, pero la orden benedictina precisamente incluía esa necesidad de, que Feijó desde luego no la llevaba tan tan regla, de mantenerse un poco al marre. Bueno, sociabilidad, la tertulia, aquí tenemos una entrada para asistir a la tertulia de un individuo, aquí tenemos unas estampas, son un juego de estampas, se encuentran en el Museo Municipal de Madrid, son como una paraja, entonces, cada una tiene una frase con una imagen y todas ellas responden a lo mismo, a formas de relación entre los hombres y las mujeres, a engaños a los pretendientes, por ejemplo, esta frase que dice ¿quiere usted que sepan nuestro amor? ¿Perdón? Y ella dice cuando ese otro no esté aquí. De nuevo, el chichisbeo, los tres, en el fondo, todo esto da la razón a Oscar Wilde cuando decía que el matrimonio se lleva mejor entre tres. Entonces, aquí tenemos ejemplos muy claros. Bien, de nuevo, el gabinete pongámoslo en relación con este tipo de sociabilidad, con este tipo de imágenes. El lugar del gabinete. Aquí hay una imagen de una casa de comienzos del siglo XIX, no sé si se ve bien. Pérez diferencia entre gabinete y sala de sociedad, es decir, sala de sociabilidad, de conversación. La sala de sociedad se ve aquí y el gabinete está aquí. ¿Por dónde se ve en la casa? De tal manera que la sala de sociedad está al lado, prácticamente muy cerca de la entrada para que los que llegan no molesten, no conozcan el resto, mientras el gabinete está alejado de esa parte más pública de la casa. Benito Vines, por ejemplo, el autor de un tratado importante sobre arquitectura, señala los gabinetes son piezas como secretas a donde se retira el dueño de la casa para escribir o estudiar, de lo cual se infiere que los menestés sean muy grandes. Hay una palabra importante aquí también, casi secretas, secreto. Si se avanza mucho en el confort en las casas, también se avanza mucho a lo largo del siglo XVIII en sistemas para guardar el secreto, para guardar documentos. Arriba hemos visto una papelera con una serie de mecanismos para cerrar y que sea difícil abrir. Hubo toda una industria que se desarrolló extraordinariamente para mantener el secreto, para que no se pudieran violar documentos, cartas, informes, lo que fuese. Y ese secreto, ese concepto de lo secreto está también asociado al gabinete. Bueno, esta es una imagen de la enciclopedia con una mujer escribiendo, alude un poco a lo que decía antes de los gabinetes femeninos, no he traído la imagen masculina porque hay también una imagen masculina, es totalmente distinta. Aquí ella está escribiendo una carta, la luz le está entrando por la derecha, cuando normalmente debería entrar por la izquierda para que al escribir no te haga sombra, y la imagen masculina es al revés. La luz entra por la izquierda porque va a estar más tiempo trabajando, pero además hay libros, muchos libros, porque se supone que él es un estudioso, un estudiante, mientras que ella solo hace un uso superficial de la escritura. Un ejemplo extraordinario de ese discurso de la misantropía, esta es una imagen que uso varias veces en diferentes asuntos, es el polemoscopio, es un aparato militar que se utilizaba con una serie de espejos para poder ver detrás de las murallas y poder controlar y de objetos poder controlar quién estaba detrás. Noye lo utiliza aquí para mostrar en una casa privada quién viene, quién viene por la calle, quién está en la plaza y de esa forma abrir o no abrir la puerta a esa persona que llama y que puede molestar. Estas son dos formas de representación. Los gabinetes son, como he dicho antes, formas de representación. Aquí tenemos a Diderot en un gabinete vestido de una forma muy llamativa, muy correcta. Aquí tenemos a Sarmiento que tenía también un gabinete en su celda. Jovellano estuvo un gabinete en su celda en Belver, él tiene un gabinete en su celda en Madrid, una celda religiosa evidentemente, pero que tenía microscopio, que tenía libros, que tenía objetos de historia natural, etcétera, etcétera. Son formas de representarse. Aquí el estudio, el gabinete. Este es un retrato también bastante típico. Voy a pasar de prisa porque veo que me estoy alargando mucho. Son diferentes imágenes imágenes del gabinete en diferentes momentos de la historia. Uno era un pintor, pero que se representa como un pintor letrado, con una biblioteca detrás, con... Palomino escribe un tratado importante, uno de los primeros libros sobre las vidas de pintores españoles y se pinta en su gabinete. Es un gabinete de hombre culto. Este otro es una imagen interesante que es una lectura moral del gabinete, lectura moral de los espacios. No se ve... Sí, se ve bien, ¿no? Hay unos versos debajo en los que el autor del libro y el autor del grabado están mostrando cómo en el gabinete el lugar para la creed, para el crecimiento interior, para la educación del individuo debe aprovechar moral mente, ¿no? está pisando libros que debe rechazar, libros que le hacen perder el tiempo. Aquí tenemos otro tipo de gabinete y aquí he traído ahora varias imágenes que algunos de los que están aquí conocen muy bien porque son imágenes de almanaques y son nuevamente gabinetes. El gabinete es un espacio prestigiado y los autores de estos textos, estos textos como se les ha llamado hace un momento para un gran público, para una gran difusión, estos autores también quieren ellos reivindicarse como autores similares a los canónicos y se representan con sus gabinetes. Este es muy interesante porque vemos a una escritora de almanaques que tiene en la mano un catalejo. Esta imagen del catalejo en este caso no es gratuita. Jovellanos al final de su vida cuando está en Belver gran parte de su trabajo lo hace también con un catalejo observando los monumentos sobre los que quiere escribir. Y de luego la sátira del trabajo de gabinete. Hubo mucha sátira sobre este tipo de trabajo por lo que significaba de alejamiento de la realidad. Por ejemplo, los jardines botánicos, los gabinetes de historia natural y otros se ven como traiciones a la naturaleza. Yo no voy a conocer realmente la naturaleza porque aquí la tengo sistematizada, tengo una serie de unos elementos, unas plantas, unos restos de animales pero no los veo en relación con su entorno de manera que me estás traicionando el conocimiento. Entonces, se hicieron bastantes sátiras sobre sobre este asunto. Bueno, y vamos a entrar ya en Jovellanos, en los gabinetes de Jovellanos. Como nos decía Elena en la visita podemos hablar de tres, perdón, de cuatro, cinco espacios. Uno en Sevilla, otro en Madrid, otro en Madrid yo hablaría de dos, de su casa privada y del ministerio. Y después Gijón y Belbel. Este es el modelo de la tarjeta que se hace, tarjeta de visita. Esta imagen la hemos visto hace un momento. Es interesante porque ¿por qué se hace Jovellanos? ¿Por qué encarga Jovellanos esta representación de sí mismo? está construyéndose un personaje, está construyéndose una identidad. Y esta la he traído para rellenar la parte de Sevilla, del gabinete de Sevilla, muy mal rellenada porque no tenemos demasiada información más allá de que compró muchos libros, muchos cuadros, etcétera, pero no tenemos demasiada información sobre ella. Estas son dos fotos de la casa en la que vivía en Madrid, en la calle Juanelo, que es donde tuvo su gabinete importante. Hay una placa que lo recuerda y esta es la fachada, la fachada mantiene todavía la estructura original, los huecos de la casa y aquí está la placa que está bastante mal escrita por otro lado. El índice de libros y manuscritos que posee Gaspar de Jovellanos. Este es un índice que se hace cuando está en Madrid. Algunas cosas las consigue traer aquí, pero otras muchas no y se acabaron perdiendo. Este es el cuadro conocido, famoso cuando es ministro en 1797 y es una forma ambigua de representarse. Hay algunas interpretaciones sobre lo que aquí está mostrando. En Madrid tenemos noticia de que se reunía mucha gente en su tertulia y que era una tertulia sumamente agradable y sumamente constructiva. Al menos eso es lo que nos cuenta Quintana en un testimonio. Estas son dos visiones de la casa en la que nos encontramos. Esta, evidentemente, es la torre en la que él construye, reconstruye, edifica, etcétera, 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 etcétera. Y ya que hablamos de torre, he querido traer esta otra imagen que es del castillo de Montaigne que, como todos sabemos, durante mucho tiempo trabajó en una torre, en su torre que es esta que está en la zona inferior izquierda. Ahí tenía su biblioteca y su lugar de estudio. Conservamos algunos objetos, algunos... Ah, no, antes de pasar a esto quería decir un par de cosas sobre la decoración. Hemos visto arriba unos cuadros, hemos visto una cama que es la cama de Belver, pero él también al decorar la casa introdujo papel, papel pintado para la pared. Esto era una novedad, algo moderno en la España de Entrucis. Y dice que la decoración incluyó papel pintado con listas azules, estatuillas de color naranja, jarrones de color chocolate, un zócalo de claro oscuro. Era el papel en el que figuraban esos objetos, era como un trampantojo. A modo de trampantojo. Se trataba de una decoración como tipo clásico pompeyano, como sabemos gracias a Javier González Santos, que estaba de moda en Europa. Y tanto es así que Rousseau, Rousseau en París, tenía una decoración similar en su gabinete de trabajo. Bueno, esta es una escribanía que me parece, no estoy seguro, pero me parece que es la que aparece en el cuadro de Jovellanos, que está aquí arriba del siglo XIX. Este es, o también está aquí, eran, bueno, pinturas que él tenía porque era coleccionista, como todos sabemos, coleccionista de obras de arte, coleccionista de libros. De hecho, se gastaba muchísimo dinero en comprar este tipo de cosas y estaba bastante endeudado. Tuvo, en varias ocasiones, tuvo que pedir ayuda a algunos amigos, a algunos nobles, para que, por ejemplo, cuando viene de Sevilla a Madrid, tiene que pedir dinero para poder venir y venir, además, con el oropel y con el cuidado y la atención que se corresponde con su cargo. Este busto, si no estoy mal informado, estaba del conde de Randa aquí. Claro, durante muchísimo tiempo, tener en la biblioteca bustos de importantes personajes era una forma de relacionarse con el pasado y de proyectar nuevamente un modelo de conducta. En este caso, Jovellanos tiene figuras de este tipo, figuras antiguas, pero también tiene elementos modernos. Tiene una galería de cuadros de su familia, no solo de personas importantes, y tiene también bustos como este de individuos que lo favorecieron y que le ayudaron a lo largo de su carrera. He traído este periódico porque lo leían también con gran afición allí en esas salas y este cuadro que lo hemos visto ahora porque algunos de sus elementos como digo reproducen de lo que pudo haber sido aquellas habitaciones. Esta es la cita a la que me refería hace un momento sobre el papel y las rayas, el rayadillo que tenía en su habitación. Es un párrafo muy breve pero muy ilustrativo de cómo vivía el ruso en París. Bueno, son las ocho y voy a ir terminando ya. Acelero bastante y voy a pasar entonces sí, voy a pasar a Belver directamente. Como saben en 1801 Jovellano se ha presado y se lo llevan a Mallorca. Primero está en Valdemosa y a partir de 1804 a partir de un año pasa al castillo de Belver que es un lugar en teoría más aislado más cerrado en el que no podía tener contacto con nadie. Como era alguien que tenía gran capacidad oratoria era alguien que influía mucho con su palabra se le prohíbe tener relación con cualquiera y además se le prohíbe tener papel tener tinta se le prohíbe escribir porque tanto estaban los que temían lo que podía producir con su palabra de afuera oral o escrita como los que temían como los que al contrario deseaban conocer sus obras. Entonces él pasado un tiempo empieza a poder cambiar las condiciones de su presión. Hemos visto que tenía arriba una cama una cama maravillosa como él dice embutida es decir hecha con maderas taraceadas esa cama él la encarga a un carpintero de allí y la coloca en su celda pero la celda no era un pequeño cuarto la celda tenía además habitación para su criado tenía habitación para su secretario tenía habitación para el cocinero algunas las compartían otras no poco a poco va teniendo librería va teniendo biblioteca va comprando libros de manera que se va creando un gabinete un gabinete de trabajo y además un gabinete de trabajo importantísimo porque mientras está allí escribe un texto fundamental que son las memorias de la arquitectura un libro que va a renovar la forma de acercarse a la arquitectura gótica pero sobre todo que va a renovar la manera de mirar la arquitectura la manera de mirar los objetos y como decía antes la manera de describirlos como él no puede salir porque está encerrado en su celda usa como digo un catalejo para ver los edificios para ver la catedral para ver la lonja para ver aquellos que él va después a reproducir este es un catalejo que seguramente no utilizó pero es posible que utilizara un catalejo como este más fácil de controlar decía antes que en jovellanos en Belper aúna el trabajo de campo con el trabajo de gabinete porque él como digo no puede salir de la sala de la celda pero tiene un equipo de trabajo un equipo de pintores de luditos de gente que lo admira y que como se han relajado las medidas de de su encarcelamiento lo visitan entonces él les encarga les encarga que hagan por ejemplo un dibujo y le le expliquen como es por dentro como es por fuera pero además les pide que escriban y aquí retomo lo que decía antes sobre la necesidad de encontrar un lenguaje científico válido para describir monumentos y él ya en los años 80 ya había intentado hacer algo parecido cuando se quiso publicar la descripción de los monumentos de Córdoba y Sevilla no recordar dice que no se pueden publicar solamente las estampas que deben ir acompañadas de un texto que explique esos monumentos no se llevó a dar a cabo su idea solamente se publicaron las imágenes pero ahora vuelve y dice lo siguiente en un son dos folios solamente voy a leer un parrafito dos folios en los que explica que quiere de sus colaboradores que quiere de aquellos que van a hacer se desea una descripción de la catedral y de la lonja de Mallorca para la cual deben hacerse las siguientes observaciones una descripción del exterior y otra del interior de los edificios hay que atender al número de estribos que hay en el interior su situación y distribución en los dos costados y a la espalda a su altura por eso proyección formas y adornos muros ventanas y puertas forma de la fachada y de las torres idea de las puertas número de columnas forma y distribución las bóvedas con las bóvedas repite lo mismo y añade no parezca imposible ni demasiado penoso lo que se pide el orden el tino analítico y la actividad lo harán fácil como digo plantear un método objetivo científico analítico que sirviera a todos no solo a él sino a los que vinieron después para hacerse una idea de como era ese edificio sobre el que está trabajando y es interesante además porque en este texto que es riguroso al mismo tiempo jovellanos en otros momentos si se deja llevar por la emoción si se deja llevar por la sensibilidad si se deja llevar por toda la bibliografía británica que conoce sobre la arquitectura medieval sobre el concepto de lo pintoresco y se permite toda una serie de libertades literarias emocionales estilísticas que no deja a sus colaboradores pero claro diferencia claramente la parte digamos científica de la parte emocional de la parte constructiva bueno aquí como ven algunos de los de los dibujos que están que se pueden añadir a la perdón que se pueden añadir que se encuentran en el manuscrito que ha sido editado hace unos años muy bien por cierto aquí algunos de los objetos que él tenía en Belver y que compra este cuadro que está también también arriba este es un sillón que dicen que él utilizaba cuando estaba en la en la celda y que al parecer todavía se conserva porque en el museo de Belver está esta silla que dice que es la la suya bien decía al principio ya voy a ir terminando decía al principio que el gabinete muestra al individuo lo refleja le construye es un es un elemento de representación del del individuo el jovellano será visitado como he dicho hace un momento por diferentes personas escritores eruditos militares aristócratas de modo que tenía que recibirlos y para eso debía tener un espacio adecuado nos encontramos también en este en este caso ante una de las prácticas ante una de las prácticas más habituales de esta época una práctica nueva que es la de la visita al gran hombre grandes hombres pues como Voltaire que la han visitado sistemáticamente como Rousseau como Kant pero también en casos españoles como Jorge Juan como como Juan Antonio como como el mismo Jovianos como Sarmiento también recibía muchas muchas visitas el mismo Moratín visitó a Gordoni y lo cuenta en su en su viaje por Europa de modo que esta también esta adecuación del espacio en el que él vive se corresponde con esta necesidad de de representarse de tener una representación correcta porque si lo visitaban y él no estaba sus criados tenían la orden de servir un refresco servir café o lo que fuese a aquellos que lo que lo visitaban bien ya voy terminando la varios gabinetes como he dicho rápidamente se lleva las cosas de una casa a otra pues algunas cosas sí otras no y muchas se pierden cuando al final de su de su prisión puede ya volver a a la península escribe a uno de sus colaboradores mallorquines y le dice esto doy por perdido cuanto tenía en Gijón en Gijón porque entraron los franceses pero también los españoles y los ingleses es decir si los franceses arrasaron con esto y con el instituto parece ser que los franceses los españoles también colaboraron en Madrid quedó mi plata mi ropa blanca ya lo pueden leer leer aquí no sé cómo está confirmado mi espíritu estoy en la mayor pobreza etcétera etcétera es decir lo que identifica a los hombres de letras que es su espacio que son sus escritos se le han arrebatado se le han arrebatado incluso cuando en 1801 es apresado lo primero que hacen es secuestrar sus papeles tanto él como Quintana como otros que sufrieron esa misma injusticia insisten en que se les ha despojado de aquello que los identifica y años después Isidoro Antillón que fue uno de los que también escribió una biografía sobre sobre jovellanos insiste en esta ilegalidad del gobierno de los gobiernos de las dictaduras y de las monarquías como pueden arrasar con todo aquello que le sirve al individuo para identificarse cuando él estuvo en en Mallorca contribuyó a la mejora cultural de la isla gracias a sus contactos con los eruditos de allí tenemos bastantes testimonios que así lo que así lo lo testigo bueno lo esplaz voy a decir evidentemente el gabinete era muy importante para jovellanos ya lo he dicho pero hay también testimonios de por qué era importante en sus viajes en sus cartas habla de escribir gabinetes que él visita de amigos o de conocidos o de individuos simplemente que quiere saber su espacio porque sabe que tiene una buena colección de libros o una una buena colección de antigüedades está muy interesado por ese espacio de representación de los individuos y los gabinetes pues evidentemente han tenido continuidad cada uno o muchos de nosotros tenemos un gabinete en nuestra casa un despacho en el que trabajamos en el que nos encontramos cómodos y lo tenemos decorado Ramón y Cajal tiene esta foto fantástica este autorretrato de su gabinete con una además una pose muy dieciochesca que es la pose de la melancolía pero además tenemos este otro y esto ya es lo último que voy a decir tenemos esta otra imagen de Ramón Gómez de la Serra que como Jovellanos vivió en un torreón y que fíjense como tenía decorado ese espacio y él dice una cosa sumamente interesante que yo creo que iría que Jovellanos aprobaría que Jovellanos aceptaría porque él también se preocupa mucho del cuidado del torno del adorno de las paredes del lugar en el que está entonces además es la perspectiva de un escritor como también era escritor Jovellanos de modo que termino con estas palabras de Ramón Gómez de la Serra agradeciendo la paciencia de esta un poco disruptiva intervención pero como digo no quería solo hablar de de los labinetes de Jovellanos y de la decoración de los gabinetes de Jovellanos sino quería mostrar al menos un poco en qué medida un gabinete es un elemento de representación de un escritor o de un hombre de letras o incluso de un político que bueno en esta época no hay mucha diferencia a veces y como también él se inscribe en una tradición de espacios que sirven para mostrarle al individuo y nada más gracias aplausos aplausos a y